Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Lo arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Como me huele Me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí Qué rico a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebata Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Hoy vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo estaré Todo lo que pidas te daré Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos No moja Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Alegrlamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá 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 Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer Que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días y en tus noches Sin horas ni minutos Son frío y puñal Que llengan y atraviesan Este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y también te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me flores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme A pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós A parte vengas a ayer Para ser el último adiós A parte vengas y meesa Aunque anửa tuANT Y te desamor Y te door theェ Ojo Por ser el mismo adiós Ojo Ojo Y te fiberballo No es buena, soy buena, no por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Tú soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me flores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me flores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Y a mi familia, a Encore, a Héctor de Caja de Películas, a Ampli en Audio, a Dimencia detrás de video Y obviamente a DMC por permitirnos estar aquí grabando el video Y pues nada, agradecimiento a todos ustedes Bye! Hasta acá, no se me emociona Listo, grabando Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje, bajo mi piel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ah, 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 ay Dios Me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes Focado, crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ah, 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 ay Dios Me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Y ya vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Y ya 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 no sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño, que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones No les gusta estar a solas, que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones, que hacemos todas las municiones Hacemos la batalla que aunque dé tiempo, dale Vamos a echar el resto, pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo, como la ves Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Vamos a hacernos una cena, una noche de pena Con una botella de mejor vino Vamos a abrirnos y derribar todos los muros con un mismo latido Vámonos al cine, leamos un libro, juntos de la mano Como dos locos, vamos de a poco Vamos a borrar todo el pasado Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones Hacemos todas las municiones Tenemos la batalla, que aunque dé tiempo, dale Vamos a echar el resto, pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo, como la ves Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Oh no, tiburones 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 Talk to me, tell me your name You blow me up like it's all the same You lit a fuse and now I'm taken away Like a bomb, yeah baby Talk to me, tell me your sign You're switching sides like a Gemini You're playing games and now you're hitting my heart Like a drum, yeah baby Well if they give up, gets on my side We're gonna rock this town alive I'll let her rock me up, till she knocks me out Cause she walks like she talks, and she talks like she wants And she bangs, she bangs Ooh baby, when she moves, she moves I'll go crazy, cause she looks like a flower But she seems like a bee Like every girl in history And she bangs, she bangs Wasted by the way she moves, she moves No one ever looks so fine She reminds me, she reminds me that I wanna cry One day on her mind Talk to me, tell me your name I'm just a link in your days of chain Your rap sounds like a diamond map to the stars Yeah baby Talk to me, show me the news You wear the news, you wear the eyes like a parachute You wear the eyes like a parachute We'll dance until the man goes home And you're grown, yeah baby Well if it looks like love, she'll be your crime You better lock me up for life I'll do the time with a smile on my face Thinking of her and her leather and lace And she bangs, she bangs Ooh baby, when she moves, she moves I go crazy, cause she looks like a flower But she stinks like a bee Like every girl in history She bangs, she bangs She moves, she moves ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Muevo secaderas, mucha chamborena Báblame, serímos, con sabor a plena Llegaré una flestsca y capas a bellonera Para que te olvides de todas sus paredes Esta noche quiero más, esta noche quiero fiestas O no habrá más qué por viendo, venga Unamos los corazones, todos somos multicolores Pégate un poco más, pegado a los labores, olvida a los temores y el tiempo se nos va Pégate un poco más, firme esas caderas, mamita cosa buena y a mí me pone más Lerolai, lerolero, lerolai, lerolero Lerolai, lerolero, lerolai, lerolai, lerolero Y que venga el coro, que venga, con todo el amor, que venga, para nuestros niños, que venga, que venga la paz, que venga, que vengan todos, que venga, a bailar mis velas, que venga, bien pegaditos, que venga, como tu cariñito, que venga Y que vengan ríos de bondad, a todos los pueblos de la tierra Pero nos podemos olvidar, que el amor muro dinero y la mentira envenena Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, pegado a los labores, olvida a los temores y el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena y a mí me pone más Lerolai, lerolero, lerolai, lerolero Esta novena, lerolero, lerolero, la noche entera 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 Tu esencia es más visible Lerolero, la noche entera 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 Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormir nos acaban con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Y eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona De que nos vamos de marcha otra vez Te juro que jamás te vas a arrepentir Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Pa, re, bar, 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 bar ¡Gracias! 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 Hoy me siento al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondas algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Y es amor, abrázame con ganas Si no ves, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú ¡Gracias! 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 Soy de fiesta si quieres ir ¡Quiero ir! Y a Buenos Aires hasta Madrid ¡Ay no ven! ¡Gracias! 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 Es una flecina que va cambiando Tu vida en la gótica De nada te vuelve loca Lo que a bien vendrina Aguante y saco unas gotas de un rosa y una aceituna La rosa y el caliente es el caro Cuérete mamita que me vuelvo loco Emborra y carita de la bomba esta Cosa linda, cosa bonita Sube, sube que la bomba va Pum, puh, andamide a vuelta Pum, puh, andamide a vuelta Pum, puh, andamide a vuelta Pum, puh, andamide a la esquina Pum, puh, andamide a vuelta 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 Mi noche, con vida, intensamente Mi vida te va quemando Colgada, inofensiva Full enamorada, mira Papá sale volando La ropa sigue bailando La luna, luna, gachuda Pum, puh, andamide a vuelta Cuérete mamita que me vuelvo loco Emborra y carita de la bomba esta Cosa linda, cosa mora Sube, sube y a la bomba Dando media vuelta Otra vuelta más Cada esquina se va a dar de mal Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina se va a dar de mal Y ahora tengo el gusto de presentarles en la guitarra Adanilo Castillo Adanilo Castillo Adanilo Castillo Adanilo Castillo Sube, sube y a la bomba Guapa sale volando La bomba sigue bailando La luna, luna, gachuda Y esa es la bomba Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina se va a dar de mal Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina María, me da la vida Yo quiero ver a la mujer, ¿dónde está la mujer? ¡Regálame una bulla! ¡Regálame una bulla a la mujer! Y esa manito arriba, esa manito arriba, esa manito arriba ahí Con nosotros se corre y dice ¡Bum, bum! Dándome de vuelta, ¡Bum, bum! Otra vuelta más ¡Bum, bum! En cada esquina María, me da la vida ¡Bum, bum! Dándome de vuelta, ¡Bum, bum! Otra vuelta más ¡Bum, bum! En cada esquina María, me da la vida ¡Bum, bum! En cada esquina María, me da la vida Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada, te vuelve loca, loca y divertida Se me riza con unas gotas de rosa y una aceituna La brosa que lo caliente es el sabor Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba estás Cosa linda, cosa mona ¡Sube, sube que la bomba va! ¡Bum, bum! Dando media vuelta ¡Bum, bum! Otra vuelta más ¡Bum, bum! En cada esquina María, me da la vida ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! En cada esquina María, me da la vida ¡Bum, bum! En cada esquina María, me da la vida Y en noche, por vida, mi pensamen Mi vida te va a hacer alto Colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Mi papá sale volando La ropa sigue bailando En una, en una, en una En una, en una, en una Presezo Voy a verte mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba esta, cosa linda, cosa moda Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, mami, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más Dando media vuelta, otra vuelta más Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, mami, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, mami, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, mami, dame más Mami, dame más Mami, dame más Fiebre, pierdo el sentido Que va bajando, que va bajando despacito Por el pollo hasta lo mío Y sabes, no tiene cura Así que pierdo el sentido Así que pierdo el humo de la educación Y con postura Fiebre, que no descansa Y va bajando lentamente Resbalando por mi espalda Y sube a 40 grados Me recorre todo el cuerpo Cuando pasas a mi lado Y no hay como hacer pa' quitar mis penas Que mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso todo el día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso todo el día Pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, quítame suavecito Tu este calor llevo por mi nena Ven, quítame suavecito Que solo tú Tienes la receta Oh, oh, oh Tienes la receta Oh, oh, oh Tienes la receta Oh, oh, oh Tienes la receta Ok Ok My career started Writing songs This song I wrote for Ricky Martin Here I am With broken wings Quiet thoughts And unspoken dreams Here I am Alone again I need her now To hold my hand She's all She's all I ever had She's all She's all She's all I ever had It's the way It's the way she makes me feel It's the only thing that's real It's the way she understands She's my lover She's my friend When I look into her eyes It's the way I feel inside Like the man I want to be She's all I'll ever need She's all I'll ever need So much time So much pain But There's one thing That still remains Is The way she cares The love we share And Though at all She's always been there She's all She's all She's all She's all I ever had Baby She's all She's all I ever had She's all She's all She's all That's the way she makes me feel It's the only thing that's real That's the way she understands She's my love She's my friend When I look into her eyes That's the way I feel inside Like the man I want to be Like the man I want to be She's all She's all She's all I ever need It's the way she makes me feel It's the only thing that's real It's the way she understands She's my lover She's my friend When I look into her eyes It's the way I feel inside Like the man I want to be She's all She's all She's all I ever need She's all I want to have I want to have She's all Gracias por ver el video. 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 Gracias.